...Los Locos 13, la mejor organización, vengan, saludo para El Femi y El Nahual, para mi niño el Giovanni, el Chino, la Nena... ...La gente de San Lujo, San Lujo, San Lujo, San Lujo, San Lujo... ...que bonitos hermanitos... ...La Máquina... ...esta noche se la voy a dedicar a mi niño el Pesci... ...Vaya Pesci... ...este muy bonito, el Dron, hay palos el Dron... Ya están grabando, Adonai video, se ve impresionante, Adonai video, y este es el conjunto femenino caballero, impone su ritmo en el entorno, y para todo el continente, URM ecuatoriana, URM ecuatoriana, vámonos gracias, lleva la quebra de San Miguel de San Rosoto, el magia y el bacán, el sábado 23 de diciembre, Ahora César Guayas, vacila con tu sabor, vacila, rico, viene, viene, wow, 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 cumple ecuatoriana, ese es tu ritmo, rígamos los ecuatorianos, álvaro Tosquí, la gente de Washington, de Nahué, para el Chiqui, para el Vino Tosquí, el de Cibonera, sonido Ciboné, es muy buen rollo, esa voz, el conjunto Pérez, de Cuadrón, lleva el famoso Calandro, ayer la señora de Bello Yerzi, su hermosa Ligín, y la mano de la reina, para el becaño Lisandro, para Chacro, para Chonos de la Loba, ese es tu ritmo, Digital Esperanza de Santa María Tosquí, Número Fabrino Antonio Jiménez, San Fabrino Zeta, Desde allá, Marinares, el Ciboné, Para mis amores, pachones, muy pachones, El amarga la reina, espectáculo, los salineros, se ve, Ya llegó la Chiqui, ¿Tiene juicio? El amarga la reina, para Mario y sus papás, Ana Karen y mi canal Germán, El trachato, El conjunto Pérez, Carajo, ¿no? Para que bailan las muratonas, Estamos en la página oficial de Cibonénez, vamos a subir allá, Con la party partidón y calle 2, El cebollos y las placisas, Sonido, Agua, La chistosa, Conjunto Fénix, Diabla, Sonido Cibonénez, muy buen rollo, Salud para la hermosa Michelle Pérez, Ayer Domingo Arenas, Vamos a irse, Ajá, Ajá, El mandito bueno de las personas, La de la familia mexicana, El trachato, Santa Lucía, Alantón Iquero y Yerambula, Soy Cibonero de Corazón. Para que bailan las muratonas, ¡Fuera! 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 El mal no, era Marta la reina, ¡Ajá! ¡Ajá!